hola muchachos cómo están el día de hoy vamos a explicar lo que es la mecánica de alba esta es una mecánica que no mucha gente entiende vamos a tratar de hacer lo más concisos posible para poder explicarlo algo es un npc que aparece en los mapas también puede aparecer en los actos y lo que hace es que cuando hablan con ella les muestra este gráfico que es de un templo un templo básicamente es un mapa que tiene varios cuartos que ustedes tienen que ir construyendo poco a poco estos cuartos tienen números que van del 1 al 3 o pueden no tener ningún número el número indica el nivel del premio que pueden conseguir en el cuarto siendo el 3 el más alto y el 1 el más bajo y cuando no tienen ningún número es que no hay ningún premio en particular ahí para poder mejorar los premios tienen que ir subiendo el número de los cuartos y ahorita les vamos a decir cómo y también pueden elegir los premios que ustedes quieren cuando ustedes hacen los eventos de alba pueden hacer 12 incursiones que es básicamente entrar al cuarto y mejorar el premio elegir el premio o mejorar el premio que quieren acá yo tengo 9 de las 12 se pueden hacer 3 incursiones por cada mapa o sea se hacen 3 4 3 mejoras de cuarto por mapa y al final tienen 12 12 incursiones que son un total de 4 mapas y es que hicieran en todos los de todos los mapas 3 incursiones que es lo que deberían estar haciendo en 4 mapas pueden construir un templo lo que tienen aquí por ejemplo es que le señala el cuarto que se encuentra aquí los cuartos pueden estar conectados entre ellos si no están conectados entre ellos como este de acá que nos ha tocado será nuestro trabajo conectarlos y nos van a caer dentro de los cuartos matamos enemigos y nos va a caer una piedrita que nos permite conectar el cuarto hacia el costado hacia arriba hacia la hacia la hacia abajo depende de hacia dónde veamos entradas aparte de eso hay un jefe que se encuentra al final del templo en el cuarto más alto y este jefe bota ítems únicos de la mecánica de alba que pueden tener mayor o menor valor dependiendo de la liga y de las builds que estén de moda en ese momento y en este cuarto que nos ha tocado aquí que no se encuentra conectado con nada tendremos que conectarlo y nos señala que es este cuarto porque tiene un marco dorado de este encima de él este es el cuarto que nos toca tenemos dos tenemos dos sacerdotes en el cuarto vamos a encontrarnos dos enemigos fuertes entre comillas dentro del cuarto uno va a estar hacia el lado derecho del cuarto y otro va a estar hacia el lado izquierdo si matamos al enemigo del lado izquierdo nos dice que nos va a dar este cofres con ítems esto es un premio sencillo de entender hay otros que dicen que nos van a dar cofres con con mapas nos van a dar cofres concurren si no nos van a dar cofres o cosas de brechas o nos van a dar un obelisco todos esos premios son súper sencillos de entender simple y llanamente eligen ese premio lo llevan a nivel 3 como lo mejoran a nivel 3 si les vuelve a aparecer el cuarto vuelven a matar de nuevo al sacerdote que van a encontrar dentro este otra vez y va a ir mejorando el cuarto de nivel 1 a nivel 2 y de nivel 2 a nivel 3 o por cada vez que lo vayan matando si no les gusta este premio pueden matar al otro sacerdote el otro sacerdote les dará otro premio en este caso dice que el otro sacerdote les del premio de sacrificar un ítem único y esto es un poco más complicado este porque no directa directamente no se entiende cuál es el premio hay otros cuartos que incluso son más raros porque dicen este los enemigos pegan más daño de rayo o los enemigos hacen más este daño de frío o hay trampas de veneno en el templo y uno dice porque quiero mejorar eso mejor siempre dijo los este cuartos de este los cuartos de ítems o los cuartos de currens o lo que sea lo que pasa es que estos cuartos que dan un perjuicio no dan ningún premio en nivel 1 ni nivel 2 pero cuando llegan a nivel 3 les dan un un premio un ítem generalmente vinculado al perjuicio que les dan por ejemplo si da este que el templo tiene trampas de veneno por todos lados este al final es cuando está en nivel 3 les va a dar un cofre que tiene unos guantes que dan daño de veneno estos guantes pueden valer 10 exaltes si es que están de moda en esa liga o pueden valer un caos si es que nadie los está usando en esa liga entonces el precio es muy relativo y cada este cada ítem puede tener mucho o poco valor así que no voy a explicar todos estos cuartos porque el vídeo sería muy largo pero tengan en cuenta eso los cuartos que dan perjuicios o que no son tan fáciles de entender generalmente su premio sólo se consigue cuando está en nivel 3 y dependerá de la liga saber si es que valen algo o no al final de este vídeo voy a explicar cuáles son los cuartos de estos cuartos complicados entre comillas que siempre vale la pena hacer porque tienen algún tipo de valor fuera de los otros cuartos que simple y llanamente dan currency a lo loco y ya está en este caso tenemos esto no tenemos un cuarto sencillo que nos da currency y tenemos un cuarto que nos da una opción complicada que es el tema de sacrificar un ítem yo quiero este cuarto de opción complicada porque este 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 cuarto de acá yo sé que vale en esta liga y que generalmente vale en todas las ligas así que lo que voy a hacer es entrar al cuarto matar al sacerdote que se encuentra al lado derecho lo voy a ver fácil es diferente del resto de dichos y si puedo voy a conectar algunas de estas puertas nos van a caer una piedra de color verde y si este tocamos alguno de estos lados teniendo la puerta en alimentar la piedra en el inventario conectaremos este cuarto ya sea con la derecha arriba a la derecha o arriba a la izquierda entonces vamos a hacer eso le vamos a dar entrar a incursión otra cosa que yo también tengo ahorita es que estoy en la zona de glenach estoy haciendo un mapa de la zona de glenach y tengo estos puntos del árbol estos puntos podrían moverlos a otra zona en otras ligas a ni bastir o donde sea pero recuerden esto el dibujito de alba y este dibujito de triángulo estos dos puntos del árbol hacen que si estoy subiendo un cuarto de nivel 1 a nivel 2 tal vez suba a nivel 3 es una posibilidad haciendo que yo mejore mis cuartos más rápido y también que si estoy cambiando de un premio a otro porque puedo moverme de un premio que me da currency por ejemplo que me da mapas un cuarto que me da este a un cuarto que me da armas por ejemplo yo quiero no quiero el cuarto de mapas quiero el cuarto de armas o viceversa no quiero el cuarto de armas que el cuarto de mapas si yo me voy de un templo que está con premio de mapas de nivel 3 y quiero el premio del cuarto que da armas y no tiene ningún nivel me voy a pasar a un cuarto de nivel 1 de ese premio y perderé el otro el otro templo en nivel 3 con estos puntos de aquí pueden hacer que en lugar de pasarse a nivel 1 se pasen a nivel 2 cosa que les ahorra el tiempo de ir mejorando algunos cuartos y les da más chance porque esto es importante porque como vemos vamos a ver aquí tenemos un número de incursiones en total son 12 cuando empiezan el templo desde 0 y pueden hacer 3 pero si no les alcanza si ya solamente les quedan tres templos y quieren pasar de un templo de nivel 3 a otro premio y van a empezar desde nivel 1 y no van a llegar a ese templo a nivel 2 ni mucho menos a nivel 3 con estos puntos de aquí del árbol que tienen más chance de poder intercambiar un cuarto a otro y que esos cuartos eventualmente lleguen a nivel 3 aunque no tengan tantas incursiones restantes en este caso vamos a entrar aquí vamos a ver a muchos enemigos vamos a irlos matando maten la mayor cantidad de enemigos posible este porque les da un contador entre más enemigos maten más alto es el contador si el contador llega a 0 los botan del templo y no van a poder hacer lo que quieren acá está el guardián del templo bueno el sacerdote ya lo matamos nos cae una piedra conectamos una de las puertas habíamos visto que había arriba a la derecha arriba a la izquierda y hacia la derecha por completo tenemos aquí algunos enemigos más los vamos matando porque matamos más bichos porque al final el templo tira el evento cuando salimos del evento nos caen ítems por la cantidad de bichos que hayamos matado hay una barra que se encuentra abajo que nos muestra los enemigos matados y acá nos dice si nos falta o nos quedan todavía ítems enemigos por matar y acá los vamos matando ya la barra está llena me puedo retirar del templo salgo por aquí y me van a ir cayendo más ítems a medida que vaya matando más enemigos acá me han caído algunos ítems únicos un 6 socket y así pueden caerles ítems únicos muy caro pues muy caros o les puede caer un exalted eso es totalmente suerte pero entre más enemigos maten es más este el drop que les va a caer acá tenemos un segundo alba hay tres salvas como hemos dicho por cada por cada zona nos da un cuarto distinto este en este cuarto en esta ocasión tenemos el cuarto de aquí y aquí tenemos un este el de la izquierda nos da este un cofre lleno de armaduras y acá nos da un cuarto complicado que o sea que no no entendemos bien cómo funciona el otro cuarto que hicimos como pueden ver subió a nivel 2 estaba en nivel 1 este y conectamos con la parte de arriba así que ya no está flotando en el aire sin conexión en este caso yo no quiero el cuarto de armadura quiero este cuarto complicado no voy a explicar exactamente qué hace pero está en nivel 1 si tengo suerte subí a nivel 3 por los por las pasivas del árbol o si no tengo tanta suerte subí a nivel 2 pero aún así todavía tengo varias incursiones para volver a encontrarme al cuarto el cuarto me lo puedo volver a encontrar en los siguientes mapas haciendo un segundo mapa tercer mapa este con misiones de alba este y con eso y con eso tengo las misiones de alba les pueden aparecer al azar o ustedes pueden pagar con el map device este que aparezcan misiones de alba con las misiones del atlas que tienen en su atlas ahorita les muestro eso por si no saben de lo que estoy hablando acá conectamos una piedra seguimos matando algunos enemigos ya matamos al sacerdote ya ya no quedan enemigos salimos este que era un cuarto en nivel 1 vamos a ver si subió a nivel 2 subió a nivel 2 perfecto y sigue siendo uno de los cuartos complicados no vamos a ahondar en eso para no hacerlo más largo el vídeo a en el atlas tenemos estas misiones estas son las correspondientes a alba que mandamos un mapa de tierra blanco de tierra amarillo o de tierra rojo este podemos hacer que alba aparezca en esta zona yo tengo 36 misiones de alba en esta zona así que puedo hacer un montón de este templos de alba aquí tenemos un tercer una tercera alba aquí no hay ningún ningún número romano eso quiere decir que hay dos cuartos con premio y puedo elegir cualquiera de los dos tenemos este de nombre raro y tenemos este que nos da un cofre de gemas yo quiero el de cofre de gemas este le voy a entrar a la incursión y si puedo conectar el cuarto con la parte de arriba para poder llegar al jefe me voy en este caso a la izquierda el cuarto no tenía ningún número romano matamos al sacerdote nos ha caído una piedrita para conectar justo lo que estábamos diciendo conectar el cuarto por la parte de arriba ahí está tenemos aquí el cuarto perdón aquí la puerta la conectamos ya está se va a ver de color verde cuando se conecta deja de estar en rojo matamos algunos bichos más los bichos los pueden matar en el templo de algo así si los pueden matar en el templo de alba así que tengan este cuidado que pueden este morir quedan todavía algunos bichos pero ya me da flojera buscarlos simplemente salgo y este este cuarto se ha convertido en un cuarto de gemas de nivel 1 y se ha conectado con el jefe de esta parte no hemos consumido tres incursiones de las que teníamos nueve nos quedan seis incursiones más tres por mapa nos quedan dos mapas más para poder acabar este cuarto y esto es básicamente la forma en la que interactúan con la mecánica de alba ya hemos terminado todos los cuartos y hemos acabado el templo por completo pueden ver que aquí están todos los cuartos algunos tienen nivel 3 otros tienen nivel 2 otro nivel 1 están conectados entre todos o en la mayoría de ellos están entre interconectados nosotros podemos abrir el templo con este botón de aquí para poder este para poder entrar y cobrar los premios y todo eso o podemos convertirlo en un ítem tradiable aquí con este botón de acá si lo convertimos en un ítem tradiable podemos vendérselo a otros jugadores por un precio de un exalted 80 caos 70 caos dependiendo de los cuartos que tengan puestos en el mapa y ahora cuáles son los cuartos que valen la pena subir a nivel 3 aparte de los que son obvios los que dicen currens y los que dicen mapas los que dicen brechas los que dicen obelisco de splinters de timeless monolith todos son entendibles son fáciles de saber ya incluso aunque estén en nivel 1 les van a dar algún premio pero los que no son tan fáciles de entender son los de doble corrupción que son el de gemas este es más o sencillito porque dice en celeste que contiene gemas cuando esté en nivel 3 les va a permitir el doble corromper una gema es como meterle baal a una gema de habilidad normal para que suba a nivel 21 la doble corrupción le permite llegar a 21 23 si ustedes se van aquí a la página de poe wiki podemos ver varias gemas en 21 23 que valen 3 exalted 4 exce pueden valer 4 exalted 200 caos 300 caos dependerá de la liga de cuáles son las bits más usadas las gemas cambian pero lo único que lo que ustedes podrían estar viendo es ya cuál es la que vale más me la compro en nivel 20 20 y la doble corrompo en el templo con la doble corrupción de gema después de eso está la doble corrupción de item que es el que dice que reduce las resistencias de los jugadores este templo dice que reduce las resistencias de todos los jugadores en nivel 1 nivel 2 y en nivel 3 les da el locus of corruption que también les permite con este doble corromper un ítem parecido a doble corromper una gema cuando doble corrompemos un ítem es parecido a meterle un baal a un ítem normal y le puede salir una opción adicional en la parte de arriba pero con la doble corrupción les permite sacar dos opciones ven que este cinturón tiene incremento de dexterity de intelligence esa es una opción de doble corrupción y la segunda dice increase attack speed durante el uso de los frascos esa es otra opción de la doble corrupción si lo separo se puede ver que son dos opciones tener dos opciones en la parte del implícito es algo que se puede conseguir solo con la doble corrupción y hay gente que utiliza el templo para doble corromper ítems muy buenos y que pueden conseguir una buena ganancia haciendo eso hay doble corrupción para ítems no tan caros pueden doble corromper ítems que valen 10 caos o 20 caos pero que muchas bills las usan y no arriesgar mucho y si se doble corrompe podrían terminar con un ítem que vale tres caos cuatro caos cinco caos perdón este cinco exaltes cuatro exaltes o incluso más este dependerá de la liga cuáles son los ítems que valen la pena pero lo importante es que puedan doble corromperlo con el templo el otro templo que tienen es el apex of ascension que cuando dice desde nivel 1 dice te permite sacrificar un ítem único cuando está en nivel 1 nivel 2 te permite cambiar un ítem por otro te cambia un ítem único por uno cualquiera cuando está en nivel 1 cuando está en nivel 2 te permite cambiar un ítem único por otro del mismo tipo así que te cambia un cinturón por otro cinturón y cuando está en nivel 3 te cambia uno por otro del mismo tipo pero te lo cambia dentro del mismo de la misma categoría del del ítem básicamente esto lo usan para poner este cinturón que es un leather belt para cambiarlo por otro leather belt y pues el leather belt que buscan es el headhunter el headhunter es un ítem es un cinturón único muy caro y este pueden tratar de conseguirlo así las posibilidades de conseguirlo de esta manera es muy 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 baja pero de todas maneras este pueden hacerlo cuando está en nivel 3 a esta persona le ha salido en este vídeo el que es hunter acá lo tiene pero esa no es la única utilidad que le pueden dar a este templo de sacrificar un ítem donde está aquí se ve acá pueden colocar el ítem como pueden ver pero acá hay un espacio más para colocar otra cosa que se llama que se llaman viales los viales son estos ítems de aquí y pueden valer desde un caos hasta mucho esta liga uno de ellos está valiendo 14 exaltes este esta combinación se usa para poner el vial y cae del jefe del templo el jefe del templo puede tirar viales y también bota otros ítems únicos entonces el tema es combinar ítems únicos del jefe con el vial y lo mejora a otro a otra cosa que es más cara por ejemplo esta liga y esta de aquí el el cowards legacy es un cinturón que él te está valiendo como unos 17 exaltes las siguientes ligas pueden no valer tanto puede valer 20 caos 30 caos depende de la liga pero se hace combinando este cinturón que cae del jefe de que cae en el templo es un cinturón único este vial que cae del jefe y se pone en este en esta cosa se pone el cinturón aquí se pone el vial aquí le dan a sacrificar y les va a botar el cinturón mejorado hay varios viales que convierten varios ítems y pueden darles varios resultados ahora cuál me conviene cuál uso acá les deja el link en la en la wiki para que vean qué vial convierte qué cosas en qué y ustedes pueden elegir cuál quieren utilizar para mejorar esos ítems entonces básicamente esos tres son los más importantes el resto es fácil de entender porque les dice les va a tirar mapas por ejemplo les va a tirar currency eso no tiene no tiene gran dificultad hay otros que dicen vamos a tirar un ítem de veneno por ejemplo este de acá dice te tira un ítem valioso y el cuarto es de veneno hay otro que te dice te tira un ítem valioso y el cuarto es de rayos entonces son ítems con opciones del templo de alba que este tiran modificadores específicos que no se consiguen de otra manera por ejemplo estos guantes de aquí dice que incrementa el daño contra los enemigos chileados hasta un 50 por ciento el mío tiene 48 esta opción es solamente puede caer en el templo de alba de esos cuartos ahora qué cuarto tira qué opciones eso lo veremos en otro vídeo porque si no este vídeo sería increíblemente largo pero pueden averiguarlo en el puede wiki si están interesados en buscar alguna opción en especial básicamente este esos esos ítems especiales que dan opciones especiales para minions para daño de rayos daño de veneno daño de fuego se pueden encontrar en el templo de alba y y eso básicamente sería todo el tema de los cuartos que yo recomendaría de una manera rápida y para que puedan sacarle provecho si gustan podemos hacer un vídeo más a detalle sobre los otros ítems con otras opciones dentro del templo de alba que les podemos recomendar eso ha sido todo por el vídeo de hoy muchachos nos vemos en el siguiente vídeo cuídense chau chau chau